Bueno chicos, ¿qué tal? ¿Cuánto tiempo no habéis parado? Ahora mejor. No habéis parado de pedirme Car Parking Multiplayer. Bueno, ya sabéis que para grabar Car Parking Multiplayer tengo que hacer unos pifos que os que flipáis. Pero hoy lo tenemos aquí. Vamos a probar lo que estáis escuchando de fondo. No sé si lo estáis oyendo ya. El nuevo Fórmula 1 que han implementado en el juego. La verdad que tampoco sé muy bien por qué han implementado el Fórmula 1 en el juego. Si alguien sabe por qué, pues que me lo ponga en los comentarios. Ya lo tengo aquí, ¿vale? Creo que, bueno, pues está bastante fino. Suena bastante guay. Vamos a ver las opciones que tiene de personalización. O que creo que no son muchas. Hace mucho tiempo que no juego al Car Parking. Y aquí estoy viendo que han cambiado varias cositas. Como por ejemplo, lo de seleccionar los nuevos coches. Vamos a darle a Car Upgrade. La verdad que solamente se puede mejorar la parte exterior, creo yo. Porque a mí no me sale nada más de mejorar nada. Ni de tocar, ni de toquetear nada de motor, ni nada. Me deja tocar el exterior, así que lo vamos a pintar igual un poquito, ¿no? Vamos a pintarlo. ¿De qué color lo podríamos pintar? Yo creo que de color rojo está fino. Pero claro, molaría meterle algún vinelillo bastante interesante. Las ruedas las podríamos hacer negras. Aunque no me está cambiando el color. Esto está siendo increíble, ¿eh? Vale, no me deja cambiar el color. Windows, pues literalmente no hay Windows. Bueno, sí, la Windows está de adelante. Vale, la vamos a poner así. Las ruedas no me deja tocarlas. No sé muy bien por qué. Igual es que la estoy liando, ¿eh? Y el coche en sí, pues lo podemos hacer... Claro, es que esto está bonito de todos los colores. ¡Uh! Voy a dejar moradito, ¿eh? A ver qué otros colores tiene. Vale, a ver. Más no tan brillante. Nada, me gusta brillante, me gusta brillante. Lo vamos a poner. Yo creo que de color morado está bastante fino, ¿eh? Así. Vale. Creo que ya está, ¿no? No podemos hacer nada más. Bueno, sí, podemos poner vinilos. Las ruedas se pueden cambiar, pero no las voy a cambiar. Vinilos y ruedas, no se puede hacer más, ¿eh? Lo veo bastante bonito, ¿eh? Bastante refacherito. Vamos a probarlo. Tampoco se puede hacer mucho en este vídeo. Me dice que esto del 98% no sé exactamente lo que es, pero bueno. Vamos a darle caña a ver qué es lo que pasa. Me interesa bastante la velocidad, aunque también me gustaría probar cómo gira el manejo. Yo creo que el manejo puede estar bastante interesante. Vale, estoy ya en la autopista. Hace mucho tiempo que no juego. Se ve bastante guapo, ¿eh? A ver la cámara interna. Vale. Direction view. Está guapo este color, ¿eh? Este color está guapo, ¿eh? Custom. ¿Puedo verlo desde dentro? ¡Wow! No me jodas que la pantalla S0, yo creo que S0, al 0 sí que funciona. O sea, es la velocidad, pero claro, fijaos lo que pasa. Se ve por encima del volante, no pasa nada. Está guapo, ¿eh? ¡Wow! Me gusta un montón esta vista interior. ¿Vale? Esta es como si fuera el propio... Sí, la cabeza del piloto, ¿eh? Muy currado, ¿eh? Hostia, para ser un juego de móvil, tío. Muy currado. Vale, pero voy a poner la cámara de fuera, esta. Yo creo que es la mejor para poder probarlo. Lo tenemos aquí. Vamos a ver qué. He estado viendo algunos vídeos en internet de los guiris, cómo tunean el coche y tocan la gearbox. Luego igual la toco yo también un poco para ver si podemos lograr velocidades demenciales. Vale. Le voy a dar caña a ver qué es lo que pasa. Allá vamos. Uy, cómo patina esto. Cómo suena. Vale. No patines tanto. Eso es. Ahora vamos mejor. 230 kilómetros por hora ya, por lo pronto. 270. 300 por hora. Bueno, 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 bueno. Esto corre más que un Fórmula 1 normal. 370, 380, 390, 400 por hora, tíos. What the fuck? 420, 400. ¿Pero qué dices? ¿Pero qué dices? 4,50, 4,60. Dios. Aquí voy a tener que frenar, ¿eh? Voy a tener que frenar. ¡Wow! Tío, que casi llego a 500. Vamos a volver a probar. Vamos a volver a probar. Buah, cómo patina esto. Que patine tanto en salida no es muy bueno, ¿eh? Como tengamos que pillar alguna curva a menos velocidad, estamos jodidos. Vale. Allá vamos. 290, 300. Buah, chaval. Me voy a matar, tío. Me voy a matar. 380, 390. Cuidado aquí, ¿vale? Mantenemos bien. 400. Vamos a llegar a 500, ¿en serio? ¿Cómo puede ser esto, tío? 450 ya, ¿eh? Y no le he tocado las gearbox. Como toque las gearbox, nos matamos. Vale. A ver si me da tiempo. Hostia, tío. 500 por hora ya casi. Cuidado, 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 cuidado. Uf. ¡500 kilómetros por hora! Y sigue subiendo. 520. 530. ¿Qué dices? 540. Refuel de car. Mierda. Me voy a matar, ¿eh? 550 kilómetros por hora. ¡Lol! Dame 555. Dame uno más, uno más, uno más. Antes de que llegue la juventud. 5, 5, 5. 5, 5, 5. Dios. 500. ¡Wow! 557 kilómetros por hora. ¿Cómo puede ser esto? ¿Cómo puede ser esto? 557 por hora. ¿Y ahora por qué no corre? Ahora, ahora. Dios. A ver las curvas. A ver si tengo alguna curva por delante y lo puedo ver. Si se maneja bien o se maneja mal. A ver, hay que tener en cuenta que estoy en teclado, ¿eh? Y esto... ¿Vale? No feel. No feel. Vale. Eh... Refueléame. Refueléame. ¡No! 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 Vale, vale. Lo mantengo, lo mantengo, lo mantengo. Lo mantenemos. Hostia, tío. 557 kilómetros por hora esto. Esto es una barbaridad, tío. O sea, ¿a qué se...? ¡Oh, oh, oh, oh! ¿A qué se debe esto? O sea, literalmente no sé si tenía que tocar algo aquí en car... No, creo que no, ¿no? Creo que no. No. Está todo bien. O sea, no sé a qué se debe esto, pero... O sea, ¿a qué se debe que hayan metido un Fórmula 1 en car parking? El chaval se despertó en serio y dijo... Vamos a meter un Fórmula 1 hoy. ¿Vale? ¡Wow! Me va un poco lagado, ¿eh? Es que este juego a veces... Laguea un poco hasta que no se carga todo. ¡Wow! Pasando por el puente, por el puente. Vamos a por el puente, vamos a por el puente. Lo tenemos, lo tenemos. Allá que vamos. ¡No! ¡Wow! Pensaba que me mataba ahí, ¿eh? O sea... ¿Cómo chilla el coche, eh? Chilla bastante... Bastante bien. El sonido no es el... Buah, las curvas es bastante complicado, ¿eh? Chilla bastante bien. Chilla más o menos como chillaría un Fórmula 1 o un coche más o menos similar, ¿eh? O sea, esta zona... Esta zona es nueva. No había estado nunca aquí. Creo que no. O igual sí. No tengo ni idea. Es que hace mucho tiempo que no juego a car parking. Pero no os preocupéis porque... Ya lo tengo todo instalado y probablemente le daremos... Bastante más de lo que le dábamos, ¿eh? Lo he hecho de bastante de menos el car parking. Vale. Tenemos, pues, 557 kilómetros por hora de serie. Y si modificamos un poco la gearbox, la caja de cambios... Pues igual conseguimos algo bastante interesante. Hostia, vaya salto había ahí, ¿no? Igual conseguimos algo bastante interesante. Molaría pegar un salto, ¿eh? Pero claro, está todo lleno de vallas. Buah, me mato. Buah, buah. Vámonos. Vámonos, que aquí me acabo de dejar los dientes. Vale. Voy a ir al menú y tengo un vídeo aquí preparado de un tío que literalmente ha hecho lo mismo que estoy haciendo yo. ¡Eh! Car parking multiplayer fan. You have played one hour. Oh, thank you. Tengo un vídeo aquí de un tío que modifica la caja de cambios. Y me la voy literalmente a copiar. O sea, literalmente me voy a copiar la caja de cambios. Aquí la tengo. Ah, me están dando un montón de... Bueno, supongo que serán logros. Sí, es cierto, porque aquí nos daban logros. Es verdad, ya no me acordaba. Vale. Bien. Eh... Me interesa cómo salgo... Vale. Eh... Vamos a garage. Upgrade. Car upgrade. Eh... Quítame esto de la cara. ¿Vale? Literalmente me voy a copiar la... La gearbox que me está poniendo él. Si alguien se la quiere copiar, pues ya sabéis lo que tenéis que hacer. Unos 53 ha metido aquí. Unos 53. Un poquito más. En el de encima. Vale, creo que me he equivocado. Sí, me he equivocado. 1,27 va aquí. 1,27. Bueno, igual debería hacerlo empezar por arriba, así. 4, 0, 2 tenemos aquí. 4, 0, 2. Eso es, 4, 0, 2. En la primera, 3, 69. Ahí lo tenemos. Unos cuantos... Esto está bien. Claro, ya... Va a poner lo más... Acurate posible. Y lo demás ya está todo bien, eh. O sea, tampoco lo ha modificado mucho. Lo que sí que hace... Y que me he fijado que hace... Que no sé por qué lo hace... Es que cuando va a toda hostia, activa el modo drift. Activa el modo drift. No sé por qué. No tengo ni idea. Igual porque da más potencia al coche. Puede ser. Puede ser. Ahora lo vamos a ver. Single player. Para girar, la verdad que no me ha acabado de convencer, eh. El giro que tiene el coche no me ha acabado de convencer. Pero la velocidad... Buah. Eso sí, tarda un poco en... En pillar velocidad. No es como las barbaridades estas que hemos visto a veces. Vale. Vámonos. Igual debería ir para el otro lado, eh. Bueno, claro. Es que no sé para dónde... Bueno, voy a intentar ir al final de todo. Buah, cómo se va esto. Claro, para cambiar, literalmente... Viene aquí, cambia y pone drift mode. Vale. Pues vamos a probarlo. Vamos a probarlo si es que mejora en algo. Ya veremos. Voy a ir al final de todo y luego volvemos, ¿vale? Y activaré también la movida de no salirme del carril. Porque es que no sé... Bueno, igual tampoco se menea tanto este coche. O sea, lo podemos llevar bastante bien, eh. Literal, ni se mueve. Es cierto que es muy estable. 412 ahora mismo. No sé si estoy yendo. Creo que sí. Estoy yendo. Ahora esto gira un poco a la derecha, si recuerdo bien. ¿Vale? O igual estoy yendo para el otro lado. Bueno, no me acuerdo ya, eh. 484, tíos. ¿Creéis que lograremos superar la velocidad de antes? Igual debería ir levantando el pie aquí, eh. Bueno, el dedo, mejor dicho. Sí, sí, sí. Vale, ya sé dónde estamos. Vale, voy a ir frenando aquí. Como que le cuesta ahora un poco más. Antes corría más, tíos. Ah, bueno, es que igual tengo que activar el modo drift. O igual el guiri me ha baiteado. Y no funciona. Tal y como dice él. Bueno, ahora lo miraremos. Allá vamos. Cuidado. Vale. Vámonos. Cuando llegue a 500 activo el modo drift. A ver si es cierto de que el coche corre más. Lo noto un poco más lento que antes, eh. Igual la modificación esta de la gearbox no ha valido absolutamente para nada. Y la anterior sí, eh. La anterior 557, que se dice pronto, eh. Joder, chaval. Vale, vamos a intentarnos chocarnos aquí. Vamos a ir un poco más por el medio. Por aquí, bien. 440 igual lo podría activar ya, eh. 460. 480. Cuando lleguemos a 500 lo activo, venga. Ahí lo tengo. Lo voy a activar ya. Lo voy a activar ya. El tío viene aquí, hace así, pam. Lo cambia en drift mode y sigue. ¿Vale? ¡No! ¡Me he equivocado! ¡Me he equivocado! ¡No! Le quería dar a esto y le he dado al otro. ¡No! Vale, ahora sí. De hecho, lo voy a empezar con el modo drift activado, ¿vale? A ver qué es lo que pasa. Igual me mato, eh. A ver esta curva. Cuidado. Vamos a meter esto. Vale, ahora sí que no me voy a equivocar. De hecho, el grito que pegué antes, vaya grito, eh. Vale, vamos bastante bien, eh. Tres no... Cuatrocientos ya. Cómo se menea la cámara, eh. ¡Qué lagazos! Vale, vamos bien, vamos bien, vamos bien, vamos bien. Cuidado aquí en esta curva. Vale. Desactivamos. Mete la otra... ¿No hay más marchas? Sí, 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 sí. ¡Mírate esto, chavales! ¡Mira cómo sube la velocidad! ¡530! ¡540! ¡550! ¡Wow, wow, 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 wow! ¡560! ¡Hemos superado el récord anterior, eh! ¡580! ¡What the fuck! Me mato. Me voy a pegar una hostia que vamos a temblar. Otra vez, refuelde car. ¡600 por hora! ¿Cómo gasta esto, tío? ¡600 kilómetros por hora, tío! ¡620! ¡630! ¡Wow! ¡Wow! ¡640 kilómetros por hora, tío! ¡What the fuck! ¡100 kilómetros más por hora! Igual incluso se puede hacer otro setup que vaya más rápido, eh. ¡Wow, wow, 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 wow! ¡Wala, wala, wala, wala! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Hostia! ¡Cómo corre, tío! Igual con el modo drift corren más los coches. No tengo ni idea, la verdad. Oye, no está nada mal este cochecillo, eh. ¡Joder! ¡630 creo que hemos pillado! La verdad no recuerdo bien exactamente cuál ha sido la velocidad. Pero ha sido una barbaridad, eh, chavales. Bueno, pues por aquí me despido. No sé si se podrá hacer algo más con este coche. La verdad que no lo he visto. O sea, no me ha dejado tocar nada de motor. No me ha dejado tocar nada más. Simplemente cambiar de color y poquísimas más cosas. Pero yo creo que ha valido la pena. Probablemente sea uno de los coches, eh, sin llevar, eh, modificaciones, sin ser un coche glitch. ¡Que corra más! Me lo he pasado muy bien. ¡Hostia! ¡Qué sorpresa! ¡El Fórmula 1! Ha sido muy divertido, chavales. Si a vosotros también os ha gustado, pues ya sabéis. ¡Like, suscripción! ¡Activad la campanita! No olvidéis que tenéis en Discord, abajo en las redes sociales, tenéis en la descripción, un canal para Car Parking Multiplayer. Y ahora sí que os digo 100% seguro que vamos a hacer un probando coches de suscriptores dentro de poco. Así que estad pendientes, ¿vale, chicos? Si queréis ver más Car Parking Multiplayer, pues lo único que tenéis que hacer es apoyar a tope este vídeo. Os mando un besito. Y os espero en mi canal de Twitch, que estamos a punto de llegar a los 100.000 seguidores. No os lo perdáis. Abajo en la descripción. ¡Hasta la próxima! ¡Adiós!